En The Phone House, un experto en tecnología se pone en tu lugar para ayudarte a elegir tu móvil o tu portátil. Esta Navidad, hazte de contrato de Yoigo y te llevas un Alex Beauty Rosa por 0€ y con la nueva tarifa del 6, habla por 6 centímetros minutos todo el día y con todos. Y además 30€ por tu viejo móvil en The Phone House.